Bienvenidos a Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Inauguramos el formato en video porque tenemos que quedarnos en nuestras casas. Ya no podemos hacer shows en vivo porque en Argentina, en este momento, el único que puede hacer dinero juntando irresponsablemente gente en lugares cerrados es este Chanta. Hay que puedan hacer un pacto, nos tienen que ayudar, decir, por el temor a la... Esperen un minutito, un segundo, porque si venía acá es porque vas a dar mil pesos. ¿Mil pesos el alcohol en gel del Pastor Jiménez? No, no se veía fraude tan grande de que estos mismos pastores nos vendieron como si fuera un gran estadista a un empresario de ojos celestes. Un día como hoy, hace cuatro años, en plena pandemia, comenzaba Peroncho Delivery. En ese momento tenía dos cámaras, lo hacíamos frente a mi computadora y como una salida de emergencia porque habían cerrado los teatros, habían cerrado los bares, habían cerrado los centros culturales y había que reinventarse. Ya no podíamos vivir de laburar en los escenarios. Bueno, la estábamos pasando realmente muy mal, pero teniendo en cuenta lo que pasó en estos últimos tres meses, no sabíamos lo bien que la estábamos pasando. En cuatro años, por supuesto, hubo muchísimos cambios. Por ejemplo, me moví unos tres metros y ahora grabo con otra biblioteca de fondo. Ulises Hoyos Lozano, quien me ayudó a crear el concepto de este noticiero, ya no es el editor. En su lugar está Anita Brizuela Cáceres. A ambos, muchísimas gracias. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. O, como nos gusta decirle a veces, una manera de informarte sin que te den tantas ganas de cortarte el quinto adorni de los huevos. Con 69 fallecidos y más de 100.000 contagios en lo que va del año, el brote del dengue sigue creciendo en todo el país. Si Milei es como él cree Moisés, estamos en un loop de plagas de Egipto, ¿no? Bueno, ojalá reúna pronto a los suyos y se vaya. Ojalá junte a todos los libertarios y las libertarias y emprendan un éxodo. Ojalá Milei, convencido de ser Moisés, separe las aguas del mar argentino y se vayan todos y todas rumbo a tierra chanta. Los casos confirmados de dengue aumentaron más de 10 veces en comparación con las cifras de 2023. Milei trae inflación en todo aquello que resulte dañino para la Argentina. Precios de alimentos aumentan. Precios de combustibles aumentan. Impuesto al salario aumenta. Violencia institucional aumenta. La pauta de la nación más aumenta. La cantidad de ñoquis en el estado aumenta. La cantidad de bello pubi con el peluquín de Adorni aumenta. Todo lo que sea nocivo para la Argentina, Milei lo aumenta. Relaciones carnales con los Estados Unidos, deuda con el FMI, dependencia de los fondos buitres. Dengue. Es un arquitecto del desastre. El capitán de la nave del infortunio. Es una versión escatológica del rey Midas. Porque todo lo que toca lo convierte en mierda. Las guardias de los hospitales en Argentina están colapsadas. No hay recursos humanos para hacer frente al brote y tampoco hay recursos materiales. No hay reactivos para hacer los testeos. Es el auténtico que se mueran los que tengan que morir. Milei está demostrando que toda política de ajuste brutal neoliberal y neoconservador esconde bajo la premisa de menos gasto el objetivo real. Menos gente. Los especialistas ya caracterizan la epidemia de dengue como la peor de la historia. Hace juego con el gobierno. Combina. El peor gobierno de la historia no podía tener una epidemia de dengue así nomás. El peor presidente de la historia, el peor vocero de la historia, la peor canciller de la historia, la peor vicepresidenta de la historia, no se iban a andar con chiquitas y provocar un dengue medio pelo. No, no, no. Tenía que estar a la altura. Con el sado boludismo que los caracteriza, con esa melange de imbecilidad y crueldad en la que están forjados los libertarios, sacaron del calendario obligatorio de vacunación la vacuna contra el dengue y el bobero presidencial, Manuel Adorni, puso en duda su efectividad. No es inmunólogo, no es infectólogo, no es médico, es gamer, pero algo sabe de inmunidad. Él mismo es inmune a toda inteligencia. Adorni es un antígeno contra la generosidad, la integridad, la honestidad. Además, es obvio que contra la tolerancia, la gratitud y la capacidad analítica, Adorni y los suyos lograron solitos la inmunidad de rebaño. Adorni, por cierto, durante el fin de semana jugó al Age of Empires y se transmitió con su cuenta de cafecito activada. Streamió, lo descubrieron recibiendo donaciones y bueno, tuvo que salir a decir que fue un error. Yo estoy de acuerdo en que Adorni es un error. El aumento exponencial de casos de dengue se verifica en las cifras que el Boletín Epidemiológico Nacional arroja sobre los casos confirmados desde que comenzó el año. En la segunda mitad de 2023 se habían confirmado en Argentina 17.000 casos. Entre febrero y marzo de 2024 se confirmaron 103.000. No es una curva ascendente, es un cohete a la luna. Llega Millet y ¡pum para arriba! O sea, la curva es como si miraras la curva del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, pero al revés. Para peor, no hay un solo tipo de dengue. Como con los libertarios, que están los muy boludos, los extremadamente boludos y los el dengue está circulando en tres serotipos y eso aumenta la posibilidad de que algunas personas puedan infectarse con un serotipo diferente al que tuvieron en una primera infección y eso incrementa la probabilidad de formas graves de dengue. Es como con los Millet. Un Millet te jode, dos Millet te cagan la vida. Y ante el panorama sombrío, uno podría decir, bueno, al menos un gobierno tan amigo de las grandes empresas, podría generar un fortalecimiento de las grandes empresas que seguro redundará en mejores servicios por parte de esas empresas. No, llovió en Buenos Aires, de modo que más de 70.000 usuarios de Edesur están en este momento sin servicio en la ciudad y en el conurbano. Los motivos de corte de luz por parte de Edenor y Edesur ya son Lluvias fuertes, vientos huracanados, nevadas intensas, sobrecarga del sistema, accidente vehicular que derriba un poste, un perro se comió los cables, pierde Racing, el cumpleaños del CEO, una ovnia en Bahía Blanca, eclipse solar, mercurio retrógrado, fantasmas en una subestación, los cables deciden tomarse el día libre. Volvamos al dengue. Las guardias están al palazo, las filas de gente son interminables, hay gente previsora que hace la fila incluso antes de ser picada por un mosquito, para ir ganando tiempo. En muchos hospitales ya no hacen testeos porque no hay reactivos. Los libertarios consideraron que la compra de reactivos impedía alcanzar el déficit cero y bueno, acá lo que importa es el déficit cero. Se muere gente, mejor porque es menos déficit. Es como lo que este gobierno hace con los enfermos de cáncer, que ahora tienen la libertad de morirse por falta de medicamentos. Es un asesinato masivo y programado. Es un asesinato que debemos insistir en denunciar para que paren la mano y para que la próxima vez que alguien diga que no hay que putearlos porque el amor vence al odio, lo mandemos al amondino, o sea, a la mierda. El amor sí vence al odio, por supuesto, pero a muy largo plazo. Y ahora necesitamos algo más urgente. Atravesamos la peor epidemia de dengue de la historia y el ministro de salud, Mario Russo, no da la cara. No corre el riesgo de que lo escrachen en algún bar como hicieron esos con Ginés, porque a Mario Russo nadie lo conoce. No hay campaña de prevención, no hay desinfecciones, no hay descacharreo, no hay convocatoria del Consejo Federal de Salud, no hay articulación de políticas sanitarias con otros países. El Estado no solo está disminuido a su versión más pequeña e imbécil, también está disminuido a su versión más criminal. El vaciamiento de hospitales es un ejemplo cruelmente literal de lo que Jacques Derrida cuestionaría como falta de hospitalidad, ¿no? Falta de cuidado hacia el otro. Una verdadera hospitalidad no pone condiciones a quien necesita ayuda. El gobierno ejerce una hospitalidad con condiciones, y la condición es que seas un perro de mi ley. Hasta aire acondicionado te ponen si sos perro de mi ley. Con perro de mi ley nos referimos a Alejandro Fantino. Seguimos con la etapa ñoñoticiero, ¿no? Porque me gustan estos chistes ñoños. La decisión del gobierno es un claro ejemplo de cómo el poder se ejerce sobre la vida y la muerte, de cómo ellos deciden quién vive y quién muere. Foucault se estaría haciendo un festín con esta forma de gobierno que se desentiende del bienestar de la población y se enfoca en la gestión económica por sobre la salud pública. Una más. Hace tiempo venimos comentando este libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista. En este libro Fisher habla de la privatización del estrés. Que te hagan responsable a vos mismo, que la responsabilidad sea solo individual frente a la epidemia de dengue, es un ejemplo de cómo el estrés y la ansiedad se privatizan. Es un ejemplo de cómo los hacen parecer problemas individuales en lugar de colectivos. ¿Y por qué hacen esto? Porque si el problema es individual, la solución es individual. Si el problema es colectivo, la solución es el peronismo. Salvarse del dengue solo depende de cada uno en la Argentina libertaria. Hicieron del individualismo una política de Estado. Vivimos una distopía que parece responder a la pregunta ¿Qué pasaría si los personajes de las novelas idiotas de Ayn Rand gobernaran un país? Esto que estamos viviendo es lo que pasa cuando llegan al gobierno el individualismo extremo, el egoísmo racionalizado, el desprecio por lo colectivo, la negación de la solidaridad, la ausencia de empatía, el desinterés por la justicia social, la meritocracia exagerada, la minimización de las estructuras de poder, el rechazo de la responsabilidad social, la idealización del capitalismo sin restricciones, la simplificación de la complejidad social y la desvalorización de la vulnerabilidad humana. ¡Wow! Peroncho, ¿qué? ¿Si soy libertario soy todo eso? Sí, pero ¿por qué te pone contento? No sé, son palabras re difíciles, debo ser re god. Es desesperante. Pero Foucault también enseña que, en ausencia de acción gubernamental, las respuestas locales y comunitarias pueden surgir como formas de resistencia y gestión alternativa de la crisis. Si esto queda solo en nuestras manos, es importante que vacíes y limpies recipientes que puedan acumular agua, como macetas, neumáticos, juguetes, para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. Es importante que uses repelente, si conseguís, aunque la compra te obligue a subir de categoría del monotributo. Y es importante que mantengas la limpieza de patios y jardines. También es importante que evites la acumulación de victorias villarrueles, o sea, basura. Y, por favor, esto es mucho, mucho, muy importante. Esto es esencial, capital, clave y primordial. No votes nunca más a la derecha. Milagro Sala ya lleva 2.986 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Patria sí, colonia no. Que es lo mismo que decir Milagro Sala sí, Gerardo Morales no. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra, no como los otros noticieros que son al sobre. Y acá quisiera enfrentarte a una convocatoria, no meramente a una solicitud. La convocatoria es a sumergirte en las profundidades de peroncho.ar y comprometerte. La convocatoria es a sumarte a una comunidad no solo organizada, sino cargada de un potencial revolucionario, un enclave digital donde la historia y el futuro de Argentina se entrelazan en una narrativa de solidaridad y aspiraciones compartidas. Te insto a que te desplaces tanto física como metafóricamente hacia peroncho.ar en un eco del movimiento colectivo que alguna vez se alineó con el general Perón. Este acto no es solo un gesto de voluntad individual, sino una resonancia de las dinámicas materiales y espirituales que han movilizado a Argentina en su conjunto. Una manifestación de la voluntad nacional de trascender las fronteras de lo posible y de servir a la humanidad en su búsqueda más pura por la paz, tanto interna como a nivel mundial. Bueno, si no, los convenzo con esto, no sé qué hacer. Contra el egoísmo libertario, solidaridad. Y tu suscripción permite que muchos puedan ver este noticiero de manera gratuita. ¿Eso es ser solidario? Entra a peroncho.ar y suscríbete. El gobierno cerrará el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y también el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Este gobierno cierra todo lo que no entiende. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el Inca, Paca Paca. Adorni lo anunció con una provocación. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos. Es un gobierno de trolls. Y esto es difícil para nosotros, o sea, es difícil lidiar con los trolls porque la regla de oro en las redes es no alimentar al troll. Pero nosotros somos peronistas. Y el peronista no deja de alimentar a nadie nunca. La regla de oro para lidiar con los trolls en redes es no alimentes al troll. La regla de oro de los trolls que no gobiernan es no alimentes a nadie. Mauricio Macri asumió como presidente, por ahora, del PRO. Pero su intención es que se desmadre todo y que la frase pueda terminar dos palabras antes. Javier Milei atacó a Mirta Legrán por cuestionar el cierre del cine Gomón y compartió un posteo en el que se sostenía que sería un gran gesto que Mirta compre el Gomón. Mirta Legrán respondió, No corresponde que me manden a comprar el cine, es ridículo. Te da temor a expresarte porque si cada cosa que vas a decir y al gobierno no le gusta, no quiero estar en contra de este gobierno porque después toma represalias y es muy desagradable. Ese es el miedo típico bajo un régimen fascista. Así se vive bajo regímenes fascistas. El miedo a no estar de acuerdo. Con una particularidad, porque con este fascismo argentino, a mí me da más miedo estar realmente de acuerdo con algo de lo que hacen. Me sentiría sucio como campera de mi ley. La ministra de Seguridad, Patricia Ulrich, quiso grabar un video para mostrar el profesionalismo de los perros de gendarmería y el perro le mordió la campera y se la sacó. El video formará parte de la nueva película de la saga Jackass. Ya la están preparando. Jackass al gobierno. Vamos a hacer una demostración de los perros de seguridad que protegen a la gente atacando a aquellas personas que están armadas o en situación de peligro. Vamos a ver cómo va. Después de Patricia, mi ley hizo lo mismo, pero obviamente con la misma campera que usa todos los días. Y el resultado fue sorprendente. Los perros no soportaron el olor y huyeron. Renunció el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. Se negó a despedir trabajadores y se negó a hacer la vista gorda con un buque chino que pescaba ilegalmente merluza negra en el mar argentino. Lo curioso es que el director de Control y Fiscalización Pesquera no mordió el anzuelo. No quiso formar parte de la red. Se negó a bajarle la caña a los trabajadores. La Organización de Naciones Unidas acusó ayer a Israel de estar cometiendo crímenes de guerra contra la población de Gaza al privarla de alimentos. Javier Milei ya acusó a la ONU de comunistas, mapuches, venezolanos, iraníes con entrenamiento en Cuba. La jefa del comando sur estadounidense, la generala Laura Richardson, no descartó el envío de fuerzas a Haití como parte de una solución internacional para hacer frente a la espiral de violencia en el país caribeño. Acá hay que decir que es cierto que hay una espiral de violencia en Haití, pero lo que Richardson no cuenta, lo que Richardson esconde, es que una espiral posee ciertas características distintivas que la definen. El centro o núcleo es el punto de partida de la espiral. Desde ese punto, la curva empieza a girar alrededor y se aleja progresivamente a medida que se desarrolla. En la espiral de violencia en Haití, el núcleo es Estados Unidos. El brazo o radio de una espiral es la curva continua que se extiende desde el centro y va formando la espiral. En la espiral de violencia haitiana, el brazo también es Estados Unidos y es un brazo armado. Otra curiosidad geométrica y política, una espiral puede girar en sentido horario o antihorario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué será que todas las espirales de violencia en América Latina siempre giran hacia la derecha? Anoche me quedé viendo la trasnoche de C5N porque a los gustos hay que dárselos en vida. De modo que ahora voy a agradecerles con el estilo de Claudio María Domínguez. Cada suscripción es un abrazo al alma de nuestro noticiero. Muchas gracias por confiar en nosotros y sostenernos. Esa energía, esa vibración nos llega como un amor incondicional. Muchas gracias a Raúl que hoy se mandó un tremendo regalo de cumpleaños para Peroncho Delivery. Muchas gracias hermano, muchas gracias. Quien recibe un nombre recibe un destino y Raúl nos llenó de felicidad el baúl. Sonó feo, ¿no? Gracias a Carlos Clode desde Miami. ¿Quién diría que nos verían en Miami? No lo puedo creer, en la Gran Manzana. No, Peroncho, la Gran Manzana es Nueva York. ¿Pero no es Miami la que está llena de gusanos? Muchas gracias Carlos por ser una de las excepciones a esa triste regla, compañero. Y muchas gracias por tu apoyo. Gracias Wilton Alejandro Altamirano, suscriptor. Wilton es un nombre raro. Yo busqué, la verdad que no recuerdo haber visto personajes de literatura con ese nombre. Me hizo pensar inmediatamente en Wilt de Tom Sharp, que es una novela entretenidísima y sumamente graciosa. Tom Sharp es uno de mis autores de referencia, sin lugar a dudas. Es uno de mis escritores preferidos. Wilt es el apellido, no el nombre del protagonista, que se llama Henry. Henry Wilt. Es un profesor de literatura desilusionado, atrapado en un trabajo que no le satisface y con una vida doméstica sumamente caótica. No sé por qué me habrá gustado tanto en su momento. Misterio. Wilton querido, te voy a mandar Wilt por correo electrónico para que la leas si querés y a quien me la pida también va de regalo por mirar este noticiero y por comerse esta parte donde solamente agradezco a la gente. Muchas gracias a Mateo Charino. Tu nombre habita en tu aporte, porque con tu aporte nos compramos este mate que nos permite tomar mate o tereré. Es malísimo. Muchas gracias a Hernán Finos, que, contradictorio con su apellido, engrosó su aporte a esta causa. Gracias a Olga Zampar, que nos zampó un aumento de aporte. Una genia. Ahora sí que puedo decir sinceramente, aguante Olga. Y ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es algo bueno de los 100 días de mi ley. Era difícil, era muy difícil a ver qué dicen los peronchos y las peronchas. Mi ley pudo lo que mi nutricionista no. Volví a caminar hasta el trabajo. Es un excelente entrenamiento para un apocalipsis zombie. Gracias a mi ley, cuando viajo en colectivo puedo viajar sentado. Aprendí a hacer papas y berenjenas asadas. Lo bueno es que no me estoy lamentando de haber votado a masa. Nos reencontramos los amigos del barrio. Sí, porque volvimos todos a vivir en la casa de lo viejo. En 100 días, dejé de fumar. Lo bueno es que en las próximas elecciones sí va a haber un examen psicotécnico para los candidatos. ¡Bien! ¡Faltan 100 días menos! Muchas gracias por colaborar en la construcción colectiva del chiste. Gracias por sumarse a esta construcción humorística de todos. El humor es como la política alcanza su máximo potencial cuando es un proyecto colectivo. Para mañana, que ya tendremos cuatro años y un día, la consigna es ¿Cómo combate el dengue un libertario? Por ejemplo, Le pide a Diana Mondino que corte relaciones diplomáticas con los mosquitos. Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top3, numeral top3, que hace más fácil encontrar después las respuestas. Y te le vemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y peroniza. No tenemos shows para publicitar, la verdad que no nos llama ni el de Movistar para que cambiemos de empresa. Óscalo, qué malaria, hermano. Bueno, volvemos mañana, porque mañana es mejor. Che, felices cuatro años de Peroncho Delivery, Peroncho Delivery. Che, menos saludos y más aporte a la gorra, loco. ¿Qué? Uh, ¿estamos al aire? Uso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!